Hola que tal amigos de Sammy Vlog, gracias por estar una vez más en este su canal de Sammy Vlog Si es primera vez que estás por este canal, ¿qué les recomendamos? Que se suscriba, que active la campanita de notificaciones Para que así Youtube te indique cada vez que subamos un video nuevo En el día de hoy vamos a salir a continuar preparándonos con Porque, porque va a haber lluvia aquí en Puerto Rico Según las noticias, desde viernes hasta el día lunes Así que es bien importante que estemos preparados Ya pasamos por el lugar de Canmaría y eso Y tenemos que continuar preparándonos Vamos a ver cómo va a estar el día de hoy Vamos a ver por aquí Ok Google, clima para el día de hoy En el Palmas del Mar Beach Resort hoy habrá tormentas eléctricas aisladas Se prevé una temperatura máxima de 88 y una mínima de 79 En este momento el termómetro marca 79 con cielos parcialmente nublados Bueno, ahí escucharon cómo va a estar el clima En el día de hoy, yo no sé si son dos depresiones o una Pero ya están las personas yendo al supermercado Muchos dicen que están continuando preparándose como este servidor Porque ya no tenemos algunas cositas Y pues vamos a ir, yo voy a llevar a mami Y eso, así que acompáñenos en este día Yo si voy a ver si entro y salgo rápido al supermercado Para ver cómo está la situación Para grabárselo y traerlos aquí a cada uno de ustedes Así que, ¡vamos ya! Bueno, llegamos aquí y así se encuentra el supermercado Econo ¡Suscríbete al canal! 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 y fue que habrán quitado los jugos el traje lo tiene subido que encontré donde fueron los fumos la última vez a ver, vamos a adaptar el libro aunque no creo que hay gente que los compra los libres los libres era eso tiene que haber con hierro y esto ¿Tiene que decir gel? No, tiene que decir gel Este no, son de las fantasinas Este es el de oro Este es el de oro Estos casi no huelen Estos son bien Yo les llamamos a la entrada Ah, mira Nelly, esto hace falta también Uy, yo pensaba que era más alto ¿Las citronelas? ¿Las citronelas? ¿Las citronelas? ¿Las citronelas? ¿Las citronelas? ¿Las citronelas? Yo tengo allí para yo no sé si esto lo es falta Bueno, esa es la situación que hay aquí en el supermercado de cono Y los supermercados aquí en Puerto Rico Es temprano en la mañana Vamos a ver que son las 8 y 7 de la mañana Quiere decir que quizás por la tarde esté mucho más lleno lo que son los supermercados Con las personas preparándose Por esto de la situación de que va a haber mucha lluvia En Puerto Rico sabemos que caen dos o tres gotas de lluvia y se va la luz rápido Pero aquellos que tienen plantas o generadores eléctricos Pues pueden mantener lo que es su casa iluminada Las neveras, los freezers funcionando Y muchos han comprado carne, otros han comprado cerveza También voy a hacer las noticias Y pues se pueden comprar lo que quieran Porque tienen generadores eléctricos Yo tengo el día en casa Lo estuve usando hace poco Porque se ha ido la luz y estoy utilizándolo Y eso Pero es la situación que hay Ahora mismo siguen llegando las personas Veo que ya el parking se está llenando De muchas personas aquí llegando al supermercado Para continuar preparándose Porque estos días va a ser de mucha lluvia Así que este video ha sido corto Espero les haya gustado Pudieron ver la variedad que hay Aquí en el supermercado Econo aquí en Macau Vamos a ver como O estaré informándole en la comunidad De aquí del canal Cómo se encuentra la situación aquí en Puerto Rico Con esto de la lluvia aquí Así que sin más nada que decirle Nos despedimos Nos vemos Nos escuchamos en el próximo video Suscríbete y activa la campanita Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.